Este domingo en Ambiente B San Juan de Marcona posee una de las geografías más hermosas de la costa peruana y tiene la suerte de contar con un grupo de hombres y mujeres convencidos sobre la necesidad de protegerla Ambiente B, todos los domingos a las 9 por TV Perú